Lorena nos cuenta anécdotas, si alguien sabe cómo explicarle a Lorena cómo se paga una multa de tráfico, Almohadilla, Lorena, Lorena paga ya, Almohadilla, Lorena paga ya, Lorena paga la multa. Bien, estamos en la sección más loca del programa, una sección que nos hace mucha risa, pero cuando acaba nos preguntamos, ¿qué ha pasado? Pero que no es de risa, no es de risa, es de curiosité, es de curiosité, estas son las cositas random de Lorena Castell. Gracias. A ver, no es de risa la sección, provoca eso. No. Yo prefiero explicar un sueño que tu sección, te lo prometo, es más fácil. Es verdad que esta sección sonó para Discovery Channel, porque no es de risa. La estaban pagando, dijeron, a ver, una persona culta que sepa un poco de todo, que te resuelva dudas, pues hombre, Lorena. Lorena Castell, menos lo de las multas. Menos lo de las multas, sí, porque ¿sabéis qué? Es que cuando llega una multa a casa y tú no le has ido a recoger el aviso de correos, ¿qué pasa con eso? Almohadilla, Lorena paga ya. Almohadilla, Lorena paga ya para resolverle la duda a Lorena. No, es que ir a recoger este aviso de la DGT en 7.000 naturales. Bueno, vale, pues vamos a la sección. Si no vas a cortar por qué te pusieron la multa. Sí, porque se me olvidó pasar la ITV. Tú dale cuerda, tú dale cuerdecita. Vamos a ver, atención, gracias a que me pusieron esta multa y ahora no tengo moto, ¿vale? Porque me la retiraron un poquito. Me interesaba mucho por moverse de otros vehículos, como por ejemplo la bicicleta. De otros vehículos. De otros vehículos. Y entonces, a mí me gusta mucho la iniciativa de Madrid, el Bicimat, que mola muchísimo, pero atención, he descubierto la bici del futuro. La bici del futuro que ya está aquí. Se llama moto. Bicicleta, no. Esta bicicleta mola muchísimo, se llama ciclotron, ¿vale? Es una bici que empezaron a organizar, bueno, a inventar, ¿vale? En Niza. Es un modelo que alucinas. ¿Y dónde la acabaron de inventar? En Niza también. Es que hay veces que te pones a inventar, echas a andar, mientras inventas y ojo, ¿eh? En Wisconsin. Y acabas en Prusa. No, porque quería decir hace tres años, que empezaron con el modelo hace tres años. Además, fíjate qué curioso, porque os acordáis que hace tres años, hace tres años, cuatro, fue el bombazo de los crowdfunding, ¿vale? Pues esta bicicleta, el modelo, se hizo por crowdfunding. Pidieron 50.000 euros y lo reunieron enseguida. También te digo que si le pusieron bicitrón suena antiguo, ¿eh? No, ciclotron. O ciclotron. Ciclotron. Bueno, en realidad, para quien sea cinéfilo, la peli de Tron es bastante, ¿no? Te da un poco este rollo ergonómico, moderno, con luces. Pues la peli de Tron tampoco es muy moderna. No, bueno, tenemos la peli que fue el bombazo, la del 84, y luego es verdad que la última que hicieron, la de Legacy Tron, esa no funcionó muy bien. La historia es que esta bici mola muchísimo, ¿vale? Es un vehículo eléctrico, circula, atención, las ruedas no tienen radios, que eso ya está bastante guay porque son dos círculos nada más, las ruedas por dentro tienen LEDs y no hay ningún cable por fuera. O sea, los frenos, normalmente las marchas, ¿no? Que estamos acostumbrados a que tengan como mogollón de cables y tal, pues todo eso va por dentro de la bicicleta. Y la bicicleta es automática y detecta que cuando ya no hay luz, se enciende. O sea, cosa que si vas por un camino, por ejemplo, que no tiene mucha luz, que esto hay muchísimos caminos aquí, sobre todo en caminos de playa o montaña, que no tienen luz, pues mola porque tú ya llevas tu luz incorporada. Y los vehículos, estás tú señalizada perfectamente. O sea... No te tienes que poner dorsal de este reflectante ni nada. Hombre, sí, a ver, sí, porque vaya a ser que ahora ya tengo una multa por lo de la ITV, ahora se me van a poner otra multa, ahora pues no iba el dorsal. Ponerse, por favor, el chaleco reflectante, que eso es muy importante. La historia que está hecha de fibra de carbono también, que mola muchísimo, o sea, que no pesa, que es bastante funcional. Y luego tiene la típica posición de sport, o sea, que puedes bajar el manillar y ponerte rollo, pues eso, rollo sport, rollo spinning total, o ponerte rollo de paseo. La posición verano azul, que es que la subes y te sale automáticamente un cesto para llevar caracolas. Yo la verdad que cuando la vi me alucinó. Soy muy fan del rollo de las bicicletas, pero pensé, esto va a costar un pastizal. La bicicleta ya sale por fin a la venta en junio de este año, o sea que ya ha pasado el proceso de las pruebas y de todo y va perfecta. ¿Cuánto diríais que cuesta esa bicicleta? Por 25 pesetas. ¿Cuánto creéis que cuesta esa bicicleta? Esto puede ser mil euros de bici, tranquilamente. Sí, esto puede ser mil euros o más. Mil pavazas de bici... Mira, tiene dos opciones, una que tenga 12 marchas o otra que tenga 18. Vale. Con 12 marchas vale más barata. Mil euros o más. Vale, precio aproximado mil euros. 899 con 12 marchas y 1200 con 18 marchas. No me parece tan cara para ser el pepino de bicicleta que es. Para todos los hombres. Cuando ya ahora es verdad que hay muchas que son una pasada. Bueno, la historia es... Me gusta mucho que hayas dicho, soy muy fan de las bicicletas. ¿No te he visto en bicicleta? Sí. Jamás. Vale, no me he visto en bicicleta jamás. Nunca. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he llevado bicicleta. Lo que pasa es que desde que vine a Madrid... Es que aquí hay muchas cuestas. ¿Tú sabes lo que cuesta? Yo tengo una bicicleta monísima en la terraza de mi casa. Se está oxidando. Muy bien. Porque está cogiendo el rocío de la noche. Y cuando la saque ya para verano, eso es una cascarria. Pero la bicicleta es buena. Lo que pasa es que en Guarapos me dan dos duros y a mí me da mucho impacto. ¿Quieres venderla aquí? No. Vale. No, no, no. Prefiero regalarla. La historia. Empecé un poco a mirar el rollo de la bicicleta porque yo quería, ya sabéis, este rollo que estoy en un bucle de a ver si hago un poco de deporte y pierdes un poquito de peso. Llevas con ese bucle los cinco años que llevamos de problemas. Sí, es verdad. Porque yo dije que me iba a apuntar al gimnasio después de las navidades y se me ha olvidado. ¿Qué ha pasado? Que se me ha olvidado, que estoy muy liada. Entonces el otro día digo, voy a mirar a ver con qué ejercicio gastaría más, o sea, quemas más calorías. Ya puestos a apuntarte en una actividad, ¿no? Muy bien. ¿Lo has pinchado esta mañana mientras te comías el pincho de tortilla? No, no, no. No, el pincho de tortilla ya desgraciadamente es algo que es un master aquí cada vez que llego a la radio. La historia es, vale, si yo me quiero apuntar a algo, tú tienes las actividades del gimnasio y yo te doy. Muchas, ¿no? Tienes ballet, zumba, step, gap, spinning. Prack. ¿Cuál crees más o menos de las que...? Mork. El rapper. Twerk. Twerk, que es una actividad que está en el gimnasio también. Twerk. Shandling. ¿Cuál creéis que es la que quema más calorías? ¿Del gimnasio? De gimnasio. La que quema más calorías. Yo diría spinning. Spinning es una buena reventada. Spinning, vale. La que estiliza más. ¿La que estiliza más? La que estiliza más es hacer pesas cuando pasa un o un... No, un pibón. Un pibón o una pibona. Un pibón o una pibona. ¿Por qué? Porque la gente hace... ¿Has visto? Y se mete la barriga que les sale del ombligo y les hace un bultito en la espalda. Claro, que es hacer entonces pesas hipopresivos al mismo tiempo, ¿no? Sí. No, los que queman más, ¿vale? O sea, las de pesas, por ejemplo, son las que menos quemas, pero es verdad que son las que más tonifican. La historia es que además es lo mismo hacer 30 minutos de levantamiento de pesas que 30 minutos paseando a un ritmo normal. No puede ser. Sí, 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 sí. Y está comprobado. No, hombre, no, pero el cardio no quema más. No, pero no es cardio. O sea, yo te estoy diciendo pesas normal. Si es una clase de cardio, sí que quemas más. Las que más, obviamente, son las de spinning y las de steps. Estas que te ponen la típica que tienes. Y venga, y sube, y baja, y a la dentro. Y dale, y otra, y vamos. Estas más o menos igual que el spinning. Muy bien explicado, ¿eh? ¿Vale? O sea, que a la hora de elegir una actividad, ¿qué recomiendan? Una de spinning y luego una de yoga o una de pilates o una de ballet. Que atención, que yo pensaba que con el ballet eran como dos o tres figurinchis y ya está y con el ballet, ojo, que se quema muchísimo. Se quema igual que media hora caminando. Pero tú has ido a ver el lago de los cisnes alguna vez. No, y yo me he apuntado a una clase de ballet y yo podría grabar un vídeo la próxima vez que podría salir aquí, que es muy fuerte. Soy un trofoyer. O sea, yo soy levantar los brazos así y es todo. Una tristeza y una pena que yo podría estar en el lago de los cisnes, pero haciendo de pato triste. Digamos que tú, del lago de los cisnes serías el pan, ¿no? Que le echan a los cisnes. Las migas, totalmente. Las migas. Las migas. Y luego una cosa muy importante. Nunca, nunca, después de hacer mucho deporte, que esto hemos hablado muchas cosas de los suplementos y tal, pero han hecho un estudio dos universitarios de una universidad británica. ¿Cómo se llaman? Ellos. A mí me iba a decir la universidad. La universidad era la universidad de Glasgow. Ellos. Ellos no lo sé. Esta tía se está inventando la historia. Ellos no lo sé, no me interesa. ¿Cuántos eran, Lorena? Pero al loro lo que les ha pasado. ¿La servida de cuántos eran? Dos. Al loro lo que les ha pasado. Iban a hacer un estudio, ¿no? Cómo está relacionada la cafeína con el deporte. Si era beneficioso o no, de repente, tomarte un café antes de hacer deporte. Bueno, pues al loro lo que ha pasado. Que se han equivocado con la dosis y en vez de 0,3 gramos les han dado 32 gramos. O sea, era 0,32 y les han dado 32 gramos de cafeína. Los dos chicos han estado en cuidados intensivos, o sea, los han tenido que ingresar de urgencias. Seis días que yo he dicho, digo, pues anda que también valiente, tontería apuntarse a este estudio. Pues bueno, que casi amochan. Pero que con este estudio quiero decir... Estás haciendo una noticia muy desesperada. No, no, que con este estudio quiero decir que están bien, pero que no os paséis de la dosis de cafeína, que cuando os hagáis de gimnasio os toméis mejor un zumito. Vale. Porque la cafeína te puede devolver muy troquen. Son dos estudiantes que al volver a casa muy, muy nerviosos, muy, muy nerviosos, dijeron, ¿esto es de la cafeína, mamá? ¿Qué? Estábamos haciendo un estudio de la cafeína y se nos ha ido la mano. La Universidad de Glasgow. Mamá, la Universidad de Glasgow. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Lorena Gacel. Muy interesante. No ha habido tampoco muchísima risa, pero se ha aprendido. Hombre, pero es que aquí no venimos a hacer la risa, aquí venimos a dar lecciones. Aprender. Y a dar trucos. A tomar agua de conocimiento. No, no, no. ¿Cuál es mi cámara esta? Sí. A aprender y hacer reporte con mucho respeto y cuidado con el café. Es el super consejito del día, bebés. ¡No! ¡Ow! Ha 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 ha!